Habla de amor, de búsqueda, de desengaño, también de rebeldía ante el hombre. El amor tiene muchos rostros. Alfonsina amaba el teatro, fue actriz. Hizo una gira de un año por Argentina. Interpretó Espectros, de Ibsen, La loca de la casa, de Benito Pérez Galdós, Los muertos, de Florencio Sánchez. Escribió alguna obra teatral y su propia vida, incluso su final, tienen un vuelo de inspiración teatral. El teatro, esa especie de desdoblamiento de la personalidad, fue para Alfonsina Storni una huida de la realidad. Nace en mayo de 1892 en Suiza, en una pequeña localidad, Capriasca, cercana a Lugano. Su padre, Alfonso Storni, le puso ese nombre entre tierno, dulce y extraño. Sus padres volvieron a Argentina cuando ella tenía cuatro años. Tuvo una infancia dura. Su padre era alcohólico. Alfonsina lo recuerda así. Por días enteros, vagabundo y huraño, no volvía a la casa. Y como un ermitaño, se alimentaba de aves, dormía sobre el suelo. Y solo cuando el sonda, grandes masas ardientes de arena y de insectos, levanta en los calientes desiertos sanjuaninos, cantaba bajo el cielo. De niña, inventa historias, huyendo, como cuando más tarde es actriz de la realidad, mintiendo y engañando con fantasías, invitando a profesores y amigos a una casa maravillosa e inexistente. A los 20 años tiene su único hijo, Alejandro. Es rebelde, avanzada a su tiempo, defensora de la libertad de la mujer frente al hombre. Tú me quieres blanca. Es ejemplo de esa rebeldía. Pero en sus poemas de amor es, más allá de toda rebeldía, una mujer que ama. Que ama el amor, que desea amar y ser amada. En este crepúsculo de primavera, yo volaría, sí, yo volaría, si no fuera que el corazón henchido, cargado, dolorido, enorme, llena mi pecho, dificulta mis movimientos, entorpece mi cuerpo. Y me mantiene adherida a la tierra donde tú vives, oh mío. Cada vez que te dejo, retengo en mis ojos el resplandor de tu última mirada. Y entonces corro a encerrarme, apago las luces, evito todo ruido para que nada me robe, un átomo de la sustancia etérea de tu mirada. Su infinita dulzura, su limpidez tímida, su fino arromamiento. Toda la noche, con la yema rosada de los dedos, acaricio los ojos que te miraron. Te amo profundamente y no quiero desarte. Me basta con verte cerca, perseguir las curvas que al moverse trazan tus manos, adormecerme en la transparencia de tus ojos, escuchar tu voz, verte caminar, recoger tus frases. Cuando miro el rostro de otros hombres, sostengo su mirada, porque al cabo de un momento sus ojos se esfuman y en el fondo de aquellos, muy lentamente, comienzan a dibujarse y a parecer los tuyos, dulces, calmos, profundos. Miro el rostro de las demás mujeres con orgullo y el de los demás hombres con indiferencia. Me alejo de ellos acariciando mi sueño. En mi sueño tus ojos danzan lánguidamente al compás de una embriagadora música de primavera. He vuelto sola al paseo solitario por donde anduvimos una tarde cuando ya oscurecía. He buscado inútilmente a la luz de una luna descolorida sobre la tierra húmeda el rastro de nuestros pasos vacilantes. Sentimientos profundos, románticos, apasionados, dictan estos poemas. Al mismo tiempo, en otros hay, repetido, como una obsesión el sentido de la muerte, una muerte velada, una muerte que se describe en su último poema como leve y deseada, estremecimiento de un latido, vuelo de un pájaro hacia la libertad. Dientes de flores, gocia de rocío, mantos de hierbas, tú, nodriza fina, tenme prestas las sábanas terrosas y el edredón de musgos escargados. No puedo evitar emocionarme leyendo este verso de Alfonsina Storni. Voy a dormir, nodriza mía, acuéstame, ponme una lámpara a la cabecera, una constelación, la que te guste, todas son buenas, bájala un poquito, déjame sola, oye romper los brotes, te acuna un pie celeste desde arriba y un pájaro te traza unos compases para que olvides. Gracias. Ah, un encargo. Si él llama nuevamente por teléfono, le dices que no insista, que he salido. Voy a dormir, el título de este poema, llega un domingo por la noche al diario La Nación. En el sobre solo hay este poema, La despedida de Alfonsina Storni. Una escenografía dibujada en el aire, la escena teatral de su adiós, el epílogo de una película, un no me olvides, flor fugaz y eterna en el espacio. Alfonsina Storni, enferma de cáncer, de melancolía y desencanto, después de escribir este poema, con cuarenta y seis años, se tira desde una escollera en busca del mar, de la paz que me ha encontrado en una vida que ella misma termina de apagar. Juana de Ibarburo es absolutamente distinta a Alfonsina Storni. Juana de América, como ha sido llamada, es muy bella, elegante, rostro de óvalo perfecto, los grandes ojos negros, pensativos, luminosos. En su belleza hay algo de las mujeres que pintaba Julio Romero de Torres. Y si el amor en Alfonsina Storni es pasión, angustia, desencanto, en Juana de Ibarburo es deslumbramiento, plenitud, emoción. El amor es flagrante como un ramo de rosas, amando, se poseen todas las primaderas. Eros trae en su aljaba las flores olorosas de todas las umbrías y todas las praderas. Cuando viene a mi lecho trae aroma de esteros, de salvajes corolas y tréboles jugosos, efluvios ardorosos tenidos de jilgueros, ocultos en los gajos de los ceigos frondosos. Toda mi joven carne se impregna de esa esencia, perfume de floridas y agrestes primaveras. Queda en mi piel morena de ardiente, transparencia, perfumes de retamas, de lirios y grisinias. Amor llega a mi lecho cruzando largas eras y un ángel y un gemipiel de frescas esencias campesinas. Juana de Barburu nace en marzo de 1892 en Melo, Uruguay. Su padre, Vicente Fernández, nació en Galicia, en Lorenzana. La saudade gallega propicia la sensibilidad sin saber apenas leer, recita a su pequeña hija los besos de los poetas de su tierra húmeda y dulce, dando forma a la poetisa en que se convertirá. Su madre, Valentina Morales, pertenece a una de las familias españolas más antiguas de Uruguay. Juana de Barburu, evocando su infancia, escribe Fue mi paraíso al que no he querido volver nunca más para no perderlo, pues no hay cielo que se recupere ni Edén que se repita. Va conmigo confortándome en las horas negras tan frecuentes. Allí volará mi alma cuando me toque dormir el sueño más largo y pacificado que Dios me conceda a mí la eterna insomne. Si Alfonsina Storni tiene su único hijo a los veinte años, Juana de Barburu se casa también con veinte años con el capitán Lucas Ibarburu, del que toma el apellido con el que firma sus poemas. La escritora envía su primer libro a Miguel de Unamuno, pidiéndole le haga llegar ejemplares a Antonio Emanuel Machado y a Juan Ramón Jiménez. Unamuno la escribe expresando su sorpresa ante unos poemas de los que destaca la verdad y la juventud. En mil novecientos veintinueve recibe el título de Juana de América. Un grupo de jóvenes poetas cuenta me organizó en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo una fiesta inolvidable. La presidía don Juan Sorrilla de San Martín. Santiago Cosolino, el orfebre, había encelado el anillo de oro simbólico que me ofrecían los poetas. El ambiente era solemne, los himnos, la muchedumbre, los delegados de toda América y otro hombre de estatura física pequeña pero también magnífico y grandioso, Alfonso Reyes. y a través de discursos hermosos en que la generosidad juvenil iluminaba las palabras, llegó el momento culminante, el de la entrega del anillo. El doctor Sorrilla de San Martín fue el designado para ello y lo hizo con unas palabras breves y muy hermosas que me quedaron grabadas en el corazón. Este anillo, señora, significa sus desposorios con América. En 1938 el ministro de Educación de Uruguay organiza un curso de verano llamado Curso Sudamericano de Vacaciones. Fue invitada junto a Gabriela Mistral y Alfonsina Storni para hablar de su poesía y del proceso creativo. En su conferencia expone que el acto de creación poética nace en soledad. El 3 de octubre de 1947 es elegida Académica Nacional de Letras. En el discurso de ingreso dice Nunca conocí fiesta mayor que cuando mi padre recitaba bajo el rico docel del emparrado versos de Rosalía. De ahí mi vocación. En 1950 es designada para presidir la Sociedad Uruguaya de Escritores. Es nombrada Mujer de las Américas por la Unión de Mujeres Americanas en Nueva York. En 1955 el Instituto de Cultura Hispánica de Madrid dirigido ese año por Alfredo Sánchez Bella que luego sería embajador en Roma premia su obra en 1959 se le concede el Gran Premio Nacional de Literatura otorgado por primera vez. Federico García Lorca y Juan Ramón Jiménez la visitan en su casa de Montevideo. Sin embargo más allá de los éxitos profesionales Juana de Ibarburu no es feliz. Sufre los celos del hombre que ama. frágil y vulnerable en su hermosura como todas las almas sensibles es la poesía su forma de alejarse de un dominio que no puede ni quiere dejar. En 1962 con invitaciones para dar conferencias en Madrid Galicia Israel Colombia escribe a Hugo Petralla al que llamaba Príncipe. Tú sabes que hasta la esquina de mi casa resulta lejana e inaccesible para mí. Ya sabes mi lucha y la tensión tensa y constante por mi casa. He vivido siempre dulcemente prisionera de ella y con un continuo ofrecimiento de alas para levantar el vuelo inútilmente. Mi destino será el mundo a través de los vidrios de mi ventana. Como la música como el teatro como la danza la poesía es la huida de la existencia que vive la sublimación del amor. Cuando Juana de Ibarburo muere es velada en el mismo salón de los pasos perdidos en que fue nombrada Juana de América. el gobierno ordena duelo nacional enterrada con honores de ministro de Estado es la primera mujer en la historia de Uruguay a la que se ofrece tal reconocimiento. Gabriela Mistral hija de descendientes españoles nace en abril de 1889 su padre abandonó el hogar cuando tenía tres años pero ella lo quiso siempre revolviendo papeles recordaba encontré unos versos muy bonitos esos versos de mi padre los primeros que leí despertaron en mí la pasión poética. Lucila Godoy su verdadero nombre decide llamarse Gabriela Mistral en honor de sus uno dos de sus poetas preferidos Gabriel Danuncio y Friedrich Mistral es entonces cuando inicia una correspondencia que dura siete años con Manuel Magallanes jurado en los juegos florales que gana con sonetos de la muerte. Te adoro Manuel todo mi vivir se concentra en este pensamiento y en este deseo el beso que puedo darte y recibir de ti y quizás seguramente ni pueda dártelo ni pueda recibirlo. En este momento siento tu cariño con una intensidad tan grande que me siento incapaz del sacrificio de tenerte a mi lado y no besarte. Estoy muriéndome de amor frente a un hombre que no me puede acariciar. Magallanes estaba casado. Se reconoce fea, dura. Yo nací mala, dura de carácter, egoísta. Mas no hay fealdad, dureza en la poesía de Gabriela Mistral. Hay besos que pronuncian por sí solos la sentencia de amor condenatoria. Hay besos que se dan con la mirada, hay besos que se dan con la memoria. Hay besos silenciosos, besos nobles, hay besos enigmáticos, sinceros. Hay besos que se dan solo las almas, hay besos por prohibidos, verdaderos. Hay besos que calcinan y que hieren, hay besos que arrebatan los sentidos. Hay besos misteriosos que han dejado mil sueños errantes y perdidos. Gabriela Mistral es como sus poemas, fuerte, intensa, misteriosa. Dame la mano y danzaremos, dame la mano y me amarás, como una sola flor seremos, como una flor y nada más. El mismo verso cantaremos, al mismo paso bailarás, como una espiga ondularemos, como una espiga y nada más. Te llamas Rosa y yo Esperanza, pero tu nombre olvidarás porque seremos una danza en la colina y nada más. Versos que se abren como el enigma de un cofre del que surgen pequeños pájaros que se alejan, sueños quizás. Gabriela Mistral no era en verdad guapa, pero tenía una sonrisa abierta que junto a su poesía, a su talento, a su espíritu, embellecía con su brillo el rostro como tallado en barro. Tengo la dicha fiel y la dicha perdida. La una como rosa, la otra como espina. de lo que me robaron no fui desposeída. Tengo la dicha fiel y la dicha perdida y estoy rica de púrpura y de melancolía. ¡Ay, qué amante es la rosa y qué amada la espina! Como el doble contorno de dos frutas mellizas, tengo la dicha fiel y la dicha perdida. Gabriela Mistral obtiene en vida todo lo que una escritora puede soñar. Premio Nobel de Literatura en 1945, Caballero de la Legión de Honor en 1946 en Francia, Premio Nacional de Literatura de Chile en 1951. Es diplomática, docente, ama a los niños, ven ellos la misma fragilidad ante el mundo que ella pudo sentir de niña. Crea una ley de protección para los niños, escribe poemas infantiles. Los astros son rondas de niños jugando la tierra a espiar. Los trigos son talles de niñas jugando a ondular, a ondular. Los ríos son rondas de niños jugando a encontrarse en el mar. Las olas son rondas de niñas jugando la tierra a blazar. No tiene hijos, pero quiere y cuida como propia a su sobrino, Jin Jin, que se suicida con 18 años en Brasil. Una tragedia en tala que, aún con su profunda religiosidad, se revela. Al igual que para Storni o Ibarburo, la poesía es la huida de la realidad, también la expresión de la belleza de la vida y su dolor. Dolores Ventimilla nace en Ecuador en julio de 1829. De familia de aristócratas, sigue los estudios en el Colegio Santa María del Socorro y en el Convento de Santa Catalina de Siena. Toca el piano, aprende dibujo y pintura. Muy pronto empieza a escribir poemas. Su rostro es semejante al de una Madonna italiana, óvalo suave, boca bien dibujada, inmensos ojos negros, pensativos que a veces parecen perdidos en mundos que solo ella conoce, pelo abundante y ondulado. A los 18 años se casa en Quito con el médico colombiano Sisto Antonio Galindo que le ayuda a continuar su educación literaria. Tienen un hijo, Santiago. La felicidad acompaña los primeros años. Se instalan en Guayaquil y en 1854 se trasladan a Cuenca, comienza a frecuentar los círculos sociales y en su casa organiza tertulias literarias con otros poetas. Mas su primer amor, su esposo, el único hombre de su vida, el que le ayudó a continuar sus estudios literarios, empieza a serle infiel. Marcha a Centroamérica y la abandona. Dolores Ventimilla sufre una profunda depresión y amarle pude al sol de la existencia. Se habría apenas soñadora el alma, perdió mi pobre corazón su calma desde el fatal instante en que le hallé. Sus palabras sonaron en mi oído como música blanda y deliciosa. Subió a mi rostro el tinte de la rosa como la hoja en el árbol vacilé. Su imagen en el sueño me acosaba, siempre a la hueña, siempre enamorada. Mil veces sorprendiste, madre amada, en mi boca un suspiro abrazador. Él, la fascinación de mis sentidos, él, ideal de mis sueños más queridos, él, mi primero, mi ferviente amor. Sin él para mí el campo placentero en vez de flores me obsequiaba brojos. Sin él eran sombríos a mis ojos del sol los rayos en el mes de abril. Vivía de su vida aprisionada, era el centro de mi alma el amor suyo, era mi aspiración, era mi orgullo. ¿Por qué tan tan presto me olvidaba el vil? En Dolores veintimilla es más fuerte la tristeza que la juventud, desolada, vuelca en la poesía su dolor. Oh, ¿dónde está ese mundo que soñé? Allá en los años de mi edad primera, ¿dónde ese mundo que mi mente orlé de blancas flores, todo fue quimera? Hoy de mí misma nada me ha quedado, pasaron en mis horas de aventura y sólo tengo y sólo tengo un corazón llagado y un alma ahogada en llanto y amargura. ¿Por qué tan pronto la ilusión pasó? ¿Por qué en quebrantos se trocó mi risa y mi sueño fugaz se disipó cual leve nube al soplo de la brisa? Vuelve a mis ojos óptica ilusión, vuelve esperanza amenazar mi vida, vuelve amistad sublime aspiración, yo quiero dicha aun cuando sea mentira. En abril de 1857, tras presenciar el fusilamiento de Tiburcio Lucero, escribe Necrología en protesta contra la pena de muerte y en defensa de los indígenas. El obispo de Cuenca, Fray Vicente Soleano, emprende una campaña de desprestigio contra ella y atendiendo al obispo la sociedad, la misma que cuando llegó la coge, la que acudía a sus tertulias literarias, la margina, acusándola de atea e inmoral. Dolores veintimilla, siente miedo y no se atreve siquiera a salir de la casa. El dolor del abandono del hombre que amaba, la crueldad de su entorno, la depresión en la que está hundida, no deja su alma sensible, otra forma de huida de un mundo en sombras que la búsqueda de otra vida. Al igual que otros poetas románticos, quema muchos de sus versos y se suicida ingiriendo cianuro en el centro de la primavera, ella que aún lo es. Dolores veintimilla muere en mayo de 1857 a los 28 años de abandono, desamor y desencanto. Rosalía de Castro nace el 23 de febrero de 1837. Con José de Ofrey Jomil dice que Rosalía entra en el mundo de modo misterioso. Sí, y toda su vida parece estar envuelta por ese misterio que fue desgranando estremecido en la pluma. Caía aquella noche la lluvia sobre Santiago mas no la lluvia plácida y continua de Ritornelo que empapa como una canción repetida o como el sonido de las esquilas en el valle o de las campanas que llamaban a misa desde las iglesias de las aldeas gallegas. No, aquella lluvia era o así lo sentía la señorita Teresa como un diluvio un anuncio terrible ah la ira de Dios convertida en tormenta en rayo su mirada y en trueno su voz. La casa humilde de piedra aguantaba impávida el torrente de agua temblaban las mujeres todas vestidas de negro de negro incluso el pañuelo anudado a la cabeza moviéndose de un lado a otro las velas en las manos poniendo con sus llamas suaves penumbras en el aire y sombras siniestras en los muros. Se santiguaba estremecida la choiña y acariciaba el rostro de la señorita Teresa empapado de sudor y lágrimas. Eran cerca de las cuatro de aquella noche larga cuando un llanto infantil surgió como una trompeta de gloria esa gloria única pequeña infinita que canta cada vez que un niño nace. El médico el doctor Varela Montes una importante personalidad de Santiago de Compostela amigo de la familia de la señorita Teresa miró a la madre agotada hundida en una extraña mezcla de desolación y felicidad. Sus ojos penetrantes y tristes la miraron con ternura. Hay una niña y envolviendo a la criatura recién nacida bajo su capa y embosándose en ella el sombrero calado y el paso largo salió de la humilde casa y se dirigió al hospital real en la fría madrugada de febrero bajo la lluvia y la oscuridad para que la niña fuese bautizada hija de padres incógnitos con los nombres de María Rosalía Rita. Mientras en iria un hombre atormentado las manos sobre el pecho y el rostro inclinado imploraba Señor perdóname por qué pecado nace así Rosalía de Castro la voz lírica de Galicia la santiña la anay la patroera da saudade en el centro del misterio como un símbolo de contradicción de amor y de dolor de pasión y abandono Rosalía crece en la infelicidad que la naturaleza adulta y plena de Galicia consuela Filgueira Valverde contaba hay quienes la vieron correr por las noches y llegar a la casa del padre para pedirle ayuda esos orígenes esa infancia Galicia van cincelando la personalidad al talento de Rosalía de Castro también la rebeldía Rosalía acariciaba la idea de ser actriz los hombres podrían impedirle leer un discurso declamar en una manifestación introducirse en la política pero no le prohibirían subir a un escenario en Santiago en el Liceo de la Juventud se celebró una representación de Rosmunda de Gil y Zárate Rosalía interpretó a la protagonista el público al término de la obra comenzó a aplaudir sin descanso tirando flores a la jovencísima Rosalía la figura de Rosalía de Castro saltó a la actualidad de Santiago muchos de los que la habían visto y aplaudido de los que habían sido espectadores de su arte y su triunfo hablaban ahora de su vida envuelta en el misterio y las puertas que se habían abierto ante su talento se iban cerrando escandalizadas ante sus oscuros orígenes surgía todo lo que de pequeño y miserable late en el fondo de algunos seres humanos y sale a la superficie cuando se encuentran ante personas débiles e indefensas Rosalía no era débil pero sí indefensa cercano el día de San Jorge Rosalía con 19 años viaja sola a Madrid con el deseo de ser actriz no lo logrará pero en Madrid publica su primer libro La Flor entre todos sus poemas en muchos de ellos hay la gracia y el encanto de los valles y los ríos de Galicia es la negra sombra amor y misterio unidos el más célebre en el que parece estar su historia en unos versos cuando pienso que te huyes negra sombra que me asombras al pie de mis cabezales tornas haciéndome mofa si imagino que te asido en el mismo sol te asomas y eres la estrella que brilla y eres el viento que sopla si cantan tú eres quien cantas si lloran tú eres quien llora y eres murmullo del río y eres la noche y la aurora en todo estás y eres todo para mí en mí misma moras nunca me abandonarás sombra que siempre me asombras y en su casa lejos del mar las últimas palabras a la hija Alejandra son abre la ventana que quiero ver el mar las poetas a Rosalía de Castro no le gustaba que la llamaran poetisa a las que me he acercado levemente casi de puntillas son mujeres extraordinarias que nos han dejado el legado de un talento en el que la poesía fue el instrumento para hablar cantar y gritar sus sentimientos ellos ellas son también con su vida con la superación de la insidelidad y el desencanto con su poesía ejemplo de que en la existencia hay siempre a través del amor vivido o soñado una vida posible hacia la felicidad mientras exista el amor habrá vida habrá esperanza señoras señores muchísimas gracias muchas gracias muy bien muchísimas gracias a todos ustedes gracias querida Eugenia Eugenia Montero por este paseo que ha sido una danza verdadera por estas poetisas del amor que lo ha hecho con una prosa convertida también en poesía donde los poemas que has leído de las poetisas se confundían con tu prosa y por la dulzura con la que te expresas toda la dulzura de un arte de un arte que nos ha conseguido sacar precisamente de ese tiempo para alcanzar la emoción gracias por tu presencia y gracias por lo que nos has regalado si antes de cerrar este acto alguien quiere hacer alguna pregunta a la conferenciante pues tenemos algún minuto para hacerlo bien creo que después de lo que hemos oído está todo bastante completo un nuevo aplauso para la autora gracias a ti gracias a ti ha sido maravilloso que bueno sí muchísimo además es verdad lo que dices ha metido una cosa con la poesía maravillosamente bien eso y con ese está estupendo que regalo además ha metido una cosa en el tiempo justo no 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 no